Esta es una infraestructura considerada como una de las mega construcciones del Ecuador. Es el campo Amistad, ubicado en el puerto Bolívar en la provincia de El Oro, a unos 70 kilómetros mar adentro. Este campo estuvo concesionado a la empresa estadounidense Energy Development Company, y fue en junio de 2011 que el Ecuador tomó posesión de la plataforma de gas natural a través de la empresa pública Petro Amazonas, luego de la renegociación de los contratos petroleros que el gobierno ecuatoriano entablara con los concesionarios internacionales en proyectos de explotación de recursos naturales no renovables. Después de 40 años de que el Estado no tomaba operación en este sitio, ya lo estamos haciendo. Para entonces, con la anterior empresa, el volumen de producción alcanzaba los 35 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. El incremento fue paulatino hasta lograr los 62 millones de pies cúbicos diarios, y ya se plantean nuevas metas para este año 2014. Hemos intervenido ya en cuatro pozos y este es nuestro quinto pozo en operación. Tenemos que llegar a 90, entre 90 y 100 millones de pies cúbicos por día. Esta es la plataforma llamada YACAB, que traducido al español es alzar con gato, una suerte de barco que con ingeniería especializada se logra instalar para la extracción, en este caso, de gas natural. Según informaron los responsables de las operaciones, el trabajo cuenta con los cuidados que la normativa ambiental dispone. Lo controlamos por medio de charolas ecológicas. El transporte de los ricos lo hacemos por medio de contenedores o muting debidamente sellados y probados. Pero más allá de la técnica, con las cifras de recuperación de gas natural, se impulsa la producción en la industria y sobre todo para la generación de energía eléctrica. Se puede entregar 250 megavatios en su máxima capacidad. Estamos hablando que estamos a un tercio de su demanda mínima, y prácticamente su demanda máxima nos sobran hasta 100 megavatios, hablando de provincia. Si hablamos a nivel nacional, estamos prácticamente a un 10% de la demanda media de todo el país. Y con ello se advierte de un ahorro para el Estado ecuatoriano al dejar de importar diésel y gas licuado de petróleo. Donde el ahorro para el Estado significa entre 600 y 700 millones de dólares por año. Desde ese enfoque y de acuerdo al Plan Nacional para el Buen Vivir, los proyectos de sectores estratégicos deberán desarrollar obras de compensación social. Las poblaciones y habitantes beneficiados, los sectores en los que se trabaja e inversión, en una siguiente entrega, Eduardo Córdoba, Ecuador TV.